MOSASAURUS El Mosasaurus fue un enorme mosasaurido que habitó las aguas del mundo, hace aproximadamente 70,6 y 65,5 millones de años, en el Cretácico Superior, gracias a su aspecto y a su comportamiento este dinosaurio fue considerado un super depredador de su hábitat, siendo el ser más temible y peligroso que haya habitado el planeta. El Mosasaurus media unos 17 metros de largo y una altura aproximada de 2 metros, su peso oscilaba entre las 20 toneladas, el Mosasaurus poseía 4 pequeñas patas en forma de eletas que le servían para controlar la dirección del agua, Su cola era larga y aplanada en el extremo, de forma que podía desplazar una gran cantidad de agua y con ella moverse bastante rápido, alcanzando los 50 kilómetros por hora, esta parte también le servía como timón para moverse en el mar. El Mosasaurus tenía unas 100 vértebras, unidas a las demás por juntas articuladas, lo que le daba mucha flexibilidad en sus movimientos, para poder alimentarse. El Mosasaurus se acercaba a las orillas del agua para atrapar tortugas, amonitas y Mosasaurus más pequeños, su cuerpo se asemejaba mucho a un barril, tenía grandes ojos y unos bulbos olfatorios no muy eficaces, La dentadura del Mosasaurus no solo contaba con dientes afilados, sino que en el maxilar inferior disponía de una buena articulación que le permitía tragar grandes trozos de carne sin esfuerzo, el Mosasaurus poseía un mordisco de 1029 kilos, lo cual lo volvía un verdadero superpredador de las profundidades, pero siendo un reptil, este tenía que quedarse cerca de la superficie, porque eventualmente tendría que salir a tomar oxígeno. Gracias, cara. Gracias, cara.